Hola, mi nombre es María Paulina Cazaño Orozco, tengo 14 años. Quiero darle un fuerte saludo a todos los maestros de mi municipio, especialmente a los que me dan clases a mí y cada día me guían hacia el camino del bien, que me orientan para que yo sea una mejor persona y pueda ayudar a los demás. También les quiero desear que ojalá cumplan todas sus metas que tienen propuestas en su vida, que Dios cuide mucho a sus familias y que les regalen muchas, muchas bendiciones para este año.